Las autoridades del DIF Michoacán reportan este miércoles que los niños y jóvenes que permanecen en la casa hogar La Gran Familia tienen ya regularizada su alimentación y comienzan a elevar rutinas de aseo y entretenimiento mientras se define su futuro. Tuvimos que empezar inclusive con la nutrióloga muy de la mano para empezarles a dar una nutrición normal. Hoy ya estamos empezando con una nutrición abierta, lácteos teníamos prohibido muy poco a poco, un poco de queso, etc. La directora del DIF Estatal, Ana Compeán, destacó que en lo que concluye la investigación de la PGR y se define cómo y a dónde mover a estos niños, se trata de que ellos no salgan más afectados por el trabajo de las instituciones. Estas instalaciones siguen a cargo de la PGR. Ha sido un trabajo vinculado y transversal de las instituciones en la cual nos hemos estado apoyando mutuamente, siempre en beneficio de los niños. Una de las situaciones que se están revisando dentro de la averiguación es el hecho de que en muchos de los casos, los niños fueron llevados ahí voluntariamente por sus padres para corregirles sus rebeldías. En el caso de Michoacán, la mayoría de los padres trajeron voluntariamente a sus hijos y fueron los que suscribieron en su momento el contrato que les hacía firmar el albergue, etc. Esos documentos no constan en nuestro poder, constan a las autoridades de la PGR, pero la mayoría de los casos fueron voluntarios. En otros casos son niños que nacieron aquí y que fueron registrados con el nombre de Verdusco Verdusco. Defensores del trabajo de la fundadora de este lugar aseguran que ella siempre buscaba su bienestar, pero que sus colaboradores eran los que fallaban. Lidia Verdusco narra cómo una mujer de nombre Rosaura era la que golpeaba a los menores en la gran familia. Hubo una señora que vino a aclarar en contra de mi madre, pero también ella lo que no declaró fue que cuando ella estuvo ahí, trató a bien muchos mal. A mí precisamente la acabé de ver, la acabé de ver y precisamente ella fue la que a mí me dio una buena, pero una buena por esa que me dejó morada. ¿Usted estaba internada ahí? Sí, yo soy una señora, se llama Rosalba y se encuentra aquí, se encuentra aquí ella. También que diga pues que, ay, cuando me pegó me dijo, no, y si le dices a mamá Rosa ya sabes cómo te va a ir. La PGR tomó muestras de ADN a los menores y a quienes dicen ser sus padres para llegar al proceso de entrega y reintegración familiar. Según la declaración de Ana Compián en el albergue La Gran Familia, solo quedan entre 190 y 210 menores. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.